¡Gracias, Teresa Mendoza! Me lo contó Lalo Vega la noche que me lo llevé a mi casa. Pero ¿y este quién es? El amigo de Santiago. Si hombre, ¿no os acordáis? Si lo conocimos la noche que fueron juntos al de Amila. Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, pues según me ha contado Lalo, de momento solo trafican tabaco a la península. Porque un tal Suleiman no les deja traficar con droga todavía. Pero vamos, que en sus planes de traficar con hachís y cocaína, que eso es lo que da más pasta. Eso me dijo. ¿Y quién es Suleiman? Pues ese debe ser el proveedor de la droga. No sé, digo yo. Guau. A mí esto me suena a pura fantasía del tal Lalo ese para hacerse lo importante. Ninguna fantasía, guapa, que son unos profesionales. Pero sin Galicia pertenecían a un clan superpoderoso de los que traficaban con cocaína, pero de la buena. Cocaína colombiana. Pero, Nina, que me moría la tuya, ¿no? Si le sacas tanta información a los clientes, te voy a convertir en la primera zorra enciclopédica del mundo. Ya, pero que eso aparezca en una historia muy emocionante. Se supone que nos iba a esperar aquí. ¡Por fin! ¿Qué ha pasado, Gallego? Oye, creía que ya no ibas a venir, tío. ¿Dónde os habías metido? ¿Quieres saberlo? Aquí. Narcos escaparon con gran alijo de cocaína. Se les busca por toda Galicia. Nosotros fuimos los que escapamos. ¡Enhorabuena! ¿Pero y a mí qué? Que mi socio y yo estamos preparados para pasar algo más que tabaco. ¿Otra vez con el mismo tema? Quiero que nos dejen llevar hachis o cocaína a la península. Necesitamos ganar esa pasta. ¡Ay, Santiago, Santiago! Ponos a prueba. Mira, aquí, en Melilla, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y de inmigrantes está en manos de un solo hombre. ¿Quién? El coronel Abder Kader Shahid. ¿Qué vida es la tuya, mujer? Ya me he enterado todo ya. ¿Tú qué? ¿Sales de un hoyo y te quedas en otro? Pobre Shayla, ¿no? Vengo del hospital. Bueno, lo único bueno que salió de todo esto es que por lo menos hicimos las paces. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Y Shayla hizo las paces contigo? Sí. Ah, claro. El golpe. El golpe la debe dejar a mí. No sé qué tonta perdida. Si no, no me lo creo. Es que tú no la conoces, Shayla. Yo la conozco. Esa Shayla es capaz de enseñar al demonio ciego a abordar. Oye, Igme. ¿Tú no conoces de casualidad a un tal Suleiman? Baja la vocecita, Teresita. ¿Lo conoces, sí o qué? ¿De qué lo conoces? Este tío es el proveedor de cocaína más importante del sur de España y sus alrededores. Oye, ¿de qué viene esta pregunta? Porque tú también conoces a este tal Suleiman. ¿Yo? ¿Cómo? Sí, seguro que sí. Es un tío que viene mucho a aquel Suleiman. El otro día pidió dos botellas de ron. Estaba con un grupo de amigos. Y claro que sí que lo conoces. Un tío con barbita, gordito, camina un poco así. No me acuerdo. Oye, ¿tú de qué vas? No tienes suficiente con todo lo que te ha pasado. ¿Para qué ahora te pongas a traficar con drogas? Es asmenso. ¿Que me ves la cara de narco o qué? Oye, compañera. Yo solo te advierto para que tengas cuidadito de ese tío. Es peligroso. La gente que la rodilla también son peligrosos. Esto no lo sabe, Teresa. El ambiente de los traficantes de droga es peligroso. Tarde o temprano, todos, pero todos, terminan muertos. Tarde o armen. La historia se vuelve a repetir. Mírame. Dime que no te dedicas al negocio del narco. Soy Santiago Fisterra. Y él ya lo conoce. Es mi socio. Lalo Oiga. ¿No me quisiste hacer caso? ¿Quisiste negociar con ellos? Me parece perfecto. Hasta tu vida lo que se te pegue, la gana. Nada más que a mí me dejas ser fácil. ¿Quieres decir que no hablas por el tiempo? Suéltame. Ella piensa que puede hacer lo que le da la gana. ¿De qué jefe soy yo? Si no te gusta, te vas a... ¿Está claro? Sabe que ya estuvo. Usted no va a tratar como si fuera una más de sus... Antes de prostituta eres mamá, ¿no? ¿Quieres o no quieres recuperar a tu hijo, Fátima? Claro que sí. Era fácil, no va a ser, pero... Los mexicanos somos especialistas en cruzar fronteras. No te preocupes.